La provincia argentina de Jujuy se ha convertido rápidamente en uno de los focos de la pandemia de COVID-19 más preocupantes del país. Tras casi 100 días libre del nuevo coronavirus, la región fronteriza con Bolivia sufre un aumento exponencial de contagios. Jujuy reportó el viernes 250 nuevas infecciones y 10 muertes, con lo que suma más de 5.800 casos y 165 fallecidos. La provincia, una de las más pobres del país, se había mantenido con seis casos hasta el 10 de junio, pero el 1 de julio ya tenía 97 y el 1 de agosto alcanzó 2.347 contagios. La Asociación Médica de la República Argentina reporta una preocupante ocupación del 93% de las camas de terapia intensiva, además de escasez de personal y material de protección. Argentina acumula en total más de 329.000 casos y 6.730 fallecidos por COVID-19.